Lola Latorre llegó a Qatar y habló, en vivo, con su yañina, contó cómo se acomodaron en el departamento de Diego. El comentarista deportivo Diego Latorre, está actualmente en Qatar para cubrir el Mundial de Fútbol 2022. Hace unos días, anunció en Lam, que estaba esperando a sus hijos, Lola y Dieguito, quienes viajan al país para acompañar a su padre y además disfrutar la competencia deportiva. En una entrevista con Janina Latorre, quien está conduciendo Lam actualmente, contó cómo llegó a Doha. Al comienzo de la videollamada, Lola dijo que estaba muy cansada, pero que la cuidad era increíble. Papá no cedió la habitación y no nos dejó ir a alquilar algo, mañana lo vamos a solucionar mejor, contó Lola, quien está con su novio en el departamento. Además, la hija de Janina Latorre contó que siente que perdió todo el día, ya que llegó a las 4 de la mañana de la cuidad. El departamento está a 15 minutos del aeropuerto así que vimos poco de la cuidad. Pero es increíble, estamos en la parte de los edificios altos y están llenos de luces, comenzó describiendo. También aseguró que está junto a su hermano Dieguito, quien ya se encontraba durmiendo y su pareja Felipe y que a todos les había gustado el departamento donde su padre, y ahora ellos, se están quedando. Papá ya está muy cansado porque trabajó todo el día, pero antes fuimos a comer algo a Starbucks y fue lo más rico que he probado mencionó la joven. Mientras su madre destacó con alegría el optimismo con el que habló de la situación. El viaje fue muy largo, nos tomamos dos aviones agregó. Para finalizar, explicó el primer avión fue a Etiopía, estuvimos en la capital. Estuvimos dos horas ahí y está lleno de argentinos, llegamos tarde y no había mucho movimiento pero el aeropuerto estaba lleno. Cuando llegamos a Qatar todos en el avión comenzaron a cantar canciones de Argentina. Antes de cerrar la nota, Janina aseguró que próximamente tendrán otra llamada para contar cómo es ver a la selección en vivo.